Petro se quedaría sin varios ministros por movida que se viene entre diciembre y marzo. Según lo dio a conocer Darcy Quinn de la EPM, se harán muchas personalidades del gobierno que aspiren al Congreso o a ser precandidatos. El gobierno de Gustavo Petro estaría a muy poco tiempo de atravesar un nuevo cambio, pues se espera que en los próximos meses salgan varios ministros de sus carteras. Esto se debe a que se acercan fechas claves en la política colombiana para las que quienes deseen aspirar al Congreso o a la presidencia de la República deben prepararse. Ministros que saldrían del gabinete de Petro según la EPM. Darcy Quinn, periodista en la cadena radial citada, reveló que entre diciembre y marzo saldrían varios ministros del gobierno. Entre diciembre y marzo va a haber una desbandada de este gobierno impresionante. Es decir, el gobierno va a ser definitivamente otro, dijo en la emisora. Acorde con Quinn, se sabe que los siguientes ministros y diplomáticos podrían dejar sus puestos en los siguientes meses. Irene Vélez, Consul General de Colombia, en Londres. Andrés Camacho, ministro de Minas y Energía. Juan Fernando Cristo, ministro de Interior. Luis Gilberto Murillo, ministro de Relaciones Exteriores. Susana Muhammad, ministra de Ambiente. Mauricio Liscano, ministro de las TIC. Roy Barreras, embajador de Colombia en el Reino Unido. Ars Paul Soprada, embajador de Colombia en Francia. Gustavo Bolívar, director del DAPRI. Alexander López, director general del DNP. ¿Quiénes reemplazarían a los ministros que renuncian del gobierno Petro? Debido al poco tiempo que le queda al acuerdo al presidente y a la contienda electoral que iniciará el próximo año, podría resultar muy complicado conseguir buenos reemplazos que trabajen durante el último año del presidente Gustavo Petro. De hecho, la misma periodista que reveló tal información llegó a considerar que el gobierno Petro podría tener un cierre liderado por viceministros de cada cartera.